¿Qué es la desaceleración de China? Los inversores han comenzado en 2016 con un alto grado de pesimismo. ¿Por qué? ¿Qué les preocupa? Bueno, en primer lugar, la desaceleración de China, que podría pesar sobre la economía mundial. Y por otro lado, la caída de los precios del petróleo y la posible devaluación del yuan, que podrían tener efectos bajistas sobre la inflación, que ya está bastante baja. Sin embargo, tanto en Estados Unidos como en la Eurozona, hemos venido teniendo noticias positivas sobre el crecimiento. Esta semana, sin ir más lejos, vamos a tener datos en Estados Unidos sobre inflación, que se espera haya subido en diciembre y que empiece a alcanzar niveles parecidos a los objetivos de la Reserva Federal. Y por otro lado, tendremos datos del sector inmobiliario que también se espera sean buenos. En la Eurozona tenemos confianza empresarial y confianza del consumidor en enero y se espera que se mantenga en niveles altos. Por otro lado, tenemos reunión del Banco Central Europeo muy importante porque esperamos que vuelva a decir que, si es necesario, va a aumentar las medidas de estímulo. Por lo tanto, en lo macro tenemos un entorno positivo y también lo tenemos con respecto a los resultados empresariales que ya están comenzando a publicarse. En Estados Unidos ha publicado menos del 10% de las empresas, pero la mayoría de ellas ha publicado por encima de las expectativas. Sobre todo los grandes bancos y en España, por ejemplo, empezamos con Bank Inter esta semana, luego también tendremos SAP en Alemania y ACML en Holanda. Como decía, este año esperamos que los beneficios, sobre todo las empresas europeas, sean crecientes. ¿Por qué? Porque la Eurozona está ayudando a las empresas los bajos precios del petróleo, un euro menos caro, el descenso de los costes de financiación y el mayor crecimiento de la zona europea. Por lo tanto, nosotros realmente creemos que las ventas han sido exageradas y que los índices bursátiles, las bolsas, deberían recuperarse de estos niveles. Por lo tanto, aconsejamos seguir manteniendo renta variable, pero actuar con cautela. No vender, pero tampoco comprar en estos momentos de volatilidad. ¿Qué es la venta variable? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.